Gózalo y menealo, gózalo y menealo Quiere chorizo Quiere chorizo Quiere chorizo Quiere que la llene a un cubo de leche Cubo de leche Cubo de leche Quiere chorizo Lo mata con la boca, lo mata con la mano y lo mata con el polo mojado Lo mata con la boca, lo mata con la mano y lo mata con el polo mojado Yo tengo una niquita que ella es bien bandida y le dicen la parte bicho Ella no discrimina y se trepa encima y le dicen la mamabicho Quiere chorizo Quiere chorizo Esto está hecho para mi gente de la calle y para la hipoteca Que hizo Que hizo De cualco De cualco De cualco De cualco De cualco Bajo Y Que responde Bajo 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 ¡Muy a tuya, ya llena! ¡Muy a tuya, ya llena! ¡Muy a tuya, ya llena!